Voces en Contacto presenta La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La Entrevista de Voces en Contacto Gracias amigos y amigas por continuar en Sintonía de Voces en Contacto Bienvenidos, bienvenidas a La Entrevista Estamos ya en este espacio de las radios comunitarias Ya le contábamos al inicio Hoy vamos a hablar sobre qué tanto se cumplen en nuestro país Los derechos de las personas adultas mayores Y para esto damos la más cordial bienvenida a Mireia Tobar Ella es Procuradora Adjunta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales De la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos Y también a Yolanda Fabián Ella es parte de AJU PEDES Y también de la Mesa de Personas Adultas Mayores de la PDDH Buenas tardes, ¿cómo están? Y bienvenidas Bueno, muchísimas gracias Un gusto para todos los radio oyentes de Radio Arpas Es un placer estar compartiendo en esta tarde Pues un tema tan importante Y de tanta necesidad de trabajar y difundir El tema de los derechos de las personas adultas mayores Verá, gracias a Radio Arpas por su interés también en la temática Para nuestra red también es muy importante contar con su presencia Y hablar de ese tema Hablábamos justo antes de iniciar tan importante ¿Cómo está Yolanda? Bienvenida Buenas tardes, agradecer a Arpas por la oportunidad Que nos da a los adultos mayores De expresar nuestros puntos de vista Los avances, retos y desafíos En el tema de validar los derechos humanos De los adultos mayores En razón de que nos vean como seres humanos Sujetos de derechos Y no objetos de la caridad pública Así que agradecemos la invitación Y justo iniciamos esta conversación Hablando sobre estos instrumentos Y la institucionalidad que tiene el país Instalada para atender a las personas adultas mayores ¿Qué tan pertinente y qué tanto está teniendo? Justo lo que usted decía, Yolanda A estas personas como sujetas de derecho Bueno, comentar Actualmente estamos en una situación Bastante compleja En virtud que la institucionalidad misma Del ente rector Que era el Consejo Nacional de la Persona Mayor Con AIPAN Pues ha desaparecido prácticamente A raíz de la desaparición De la Secretaría de Inclusión Social Preocupa porque Este consejo pues es Un ente rector que fue creado Con un antecedente legal Hay una ley existente Del adulto mayor Que dio paso A que se iniciara El consejo Y este consejo En él pues Hay diferentes autoridades Del ejecutivo Que están obligados A ser parte de este consejo Y lo manejaba La Secretaría de Inclusión Social Desde la dirección De la persona adulta mayor Entonces Con la entrada Del nuevo gabinete La Secretaría Del todo es conocido Que dejan de existir Y al igual La dirección Del adulto mayor El que no exista Un ente rector Preocupa ¿Verdad? Porque desde allí Pues nacen estrategias Para poder trabajar Para poder Atender a la población En diferentes aspectos Como ya lo hablábamos No se busca Solo el tema Del asistencialismo ¿Verdad? Porque también A la dirección Del adulto mayor Le ha dado seguimiento A los centros De cuido De atención De las personas mayores En los lugares Conocidos como asilos ¿Verdad? A nivel nacional Que no están Del todo acreditados Para el cuido De las personas Pero más allá De esto También El anterior gobierno Pues contó Con una política Nacional En el año 2017 Fue un año De mucho avance En el tema Del adulto mayor Comentar Que el 15 de junio ¿Verdad? Logramos A través del trabajo De incidencia De la mesa Y de la procuraduría El que La asamblea legislativa Reconociera El 15 de junio Como día Nacional E internacional Sobre el Maltrato Y no abuso Hacia la persona mayor Es decir Que así como El día 25 de noviembre ¿Verdad? Conmemoramos El día de la no violencia Hacia la mujer Pues así ahora El 15 de junio Es una fecha Que hace Este año Vamos a tener Ya Tres años ¿Verdad? De que fue promulgada Entonces es necesario Difundir Porque El adulto mayor Pues sufre De mucha violencia Desde el seno Del hogar ¿Verdad? Entonces es una fecha Que es necesario Difundirla Pero también Tuvimos En el mes De octubre De ese año La presentación De la política Nacional De la persona mayor Por el anterior Ejecutivo Entonces Actualmente Lo que se pide Es que esa política Pues sea revisada ¿Verdad? Por el actual gobierno Y se implemente ¿Verdad? Se eche a andar También En el mes De noviembre Del 2017 Comentar Fuimos el sexto País Ratificante De la convención Iberoamericana Sobre los derechos De la persona mayor Que es un instrumento Que fue El salvador Un ente rector A nivel De América Latina Para que Se creara Este instrumento Entonces Fuimos El sexto País Ratificante Y comentar Que con el enfoque De esta convención Se preparó Desde la dirección Del adulto mayor La El anteproyecto De ley Un proyecto De ley Que está presentado En la comisión De la familia Niñez Adolescencia Y persona Con discapacidad Y adultos mayores Ver en la asamblea Legislativa En el que Hay un compromiso De revisión De este instrumento Ahorita Pues en la comisión Se ha estado discutiendo Porque también Ha estado dándole Seguimiento Al tema De discapacidad Ver en la Procuraduría También contamos Con un departamento Y una mesa Y hubo un compromiso Del diputado David Reyes En la revisión De este instrumento Pero estamos Así como muy apurados Esperábamos Tenerla Pues para el 3 de diciembre Ver en conmemoración De la persona Con discapacidad Y arrancar en enero Entonces Si la asamblea A través de su Pronunciamiento De este mes Ha sido claro Y tiene como Este compromiso De atender Este tema La revisión Del proyecto De ley Que está En esta comisión Y para lo cual Pues las organizaciones Sociales Han designado A la licenciada Yolanda Fabián Para que sea ella Desde la Representante De las organizaciones Porque hemos ganado También comentar Desde la procuraduría Y las organizaciones Hemos pedido La comisión Que hay una representación En el equipo Consultor Y revisor De este instrumento Porque ellas Y ellos De las organizaciones Pues son Vienen trabajando Por años En este reconocimiento Y respecto a sus derechos Entonces es bien importante Que esté la La posición También sentada De las personas Al momento De la discusión De estos proyectos Y de igual forma Una persona técnica De la procuraduría Que acompaña Este proceso Entonces Esperamos Pues que La ley De discapacidad Como lo ha expresado El diputado David Reyes Pues sea Prontamente Aprobada ¿Verdad? Y por la asamblea Legislativa Para que se entre Al proceso de discusión Y revisión De la ley Del adulto mayor Que lleva El enfoque De la convención Y eso es lo más importante Y este proyecto También desde Las organizaciones sociales Representadas en la mesa Permanente De la procuraduría Han revisado También Entonces nosotros Como procuraduría Acompañamos ¿Verdad? El señor procurador Para la defensa De los derechos humanos El licenciado Tobar Pues está En toda la apertura ¿Verdad? De continuar Con este acompañamiento Institucional En este instrumento Presentado a la comisión ¿Verdad? Y darle seguimiento Desde la procuraduría Hablemos un poco Yolanda De estas condiciones Que deben atender Estos instrumentos Condiciones específicas Para las personas Adultas mayores Ya la procuradora Pues describía Un poco Cómo han sido Hasta ahora Estos instrumentos Y la ausencia Que hay En este momento Con el desaparecimiento Un auge En cuanto a Un auge En cuanto a sensibilizar A la población En cuanto a dar A conocer A los adultos mayores Los derechos A los cuales Ellos pueden Exigir Que se les respeten Como ya se ha Se aprueba A la convención De los ministerios De la estructura De esta institución Y que por lo tanto Es necesario Diversificar Las atenciones Por así decirlo Por ejemplo En el área de salud ¿Verdad? Es necesario Que a los adultos mayores Se nos atienda En el área de salud De manera integral No de manera parcial Como se nos ha venido Atendiendo por siempre ¿Verdad? Un médico Nos atiende Porque tenemos diabetes El otro Nos atiende Porque hay problema renal El otro Nos atiende Porque somos hipertensos Si al final Tomamos Uno Dos Tres Seis medicamentos Que muchas veces Entran En una En una reacción Que lejos de ser Buena Para los adultos mayores Es perjudicial Nos va creando Más problemas de salud Y va llegando Va dando lugar A que se instale En los adultos mayores Una cronicidad De las enfermedades Digo Preocupa Porque no tenemos Visión de nación No tenemos visión De país Una población Envejecida Mal atendida Una juventud Una niñez Mal atendida Van a tener Jóvenes Y niños Una adultez Mayor Precaria Entonces ¿Cómo No se dan cuenta Que ya el G20 Por lo menos Empezó a discutir El tema Del envejecimiento Porque lo está viendo Desde la perspectiva Económica ¿Cuánto significa Atender A 50 mil Diabéticos? ¿Cuánto significa? ¿Cuáles son los costos En salud Para atender 5 mil Problemas Que tengan Problemas renales? Sí Entonces Viene ¿Y qué sucede? Concluyo Que entonces El adulto mayor Se convierte En una carga Y en un gasto Entonces Si esta población Va a seguir creciendo ¿Por qué no comenzamos Desde ya A dar El Como dicen Muchos El cambio El viraje De timón Para garantizar Que la población Que está Que va a ir Envejeciendo Termine siendo Una población Activa Saludable Productiva Sí Antes de darle La palabra A la procuradora Vamos a hacer Rápidamente Un corte comercial En este espacio De entrevista Al volver Vamos a seguir Conversando Sobre este tema Te acompañas De Voces en Contacto Tu revista informativa De la Red de Armas Por eso No me gusta Pasar por aquí Ese hombre Siempre me dice Cosas ¿Y desde Cuando hace eso? Eso es acoso Y puede denunciarse Ahora hay leyes Que nos protegen A todas las mujeres ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar En el 911 En Unimujer De la PNC La ley Y LIE Están para Defendernos Este es un mensaje De las Mélidas Como parte De la campaña Basta de Violencia Con el apoyo Del Ayuntamiento De Basauri Ley Especial Integral Para una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres Ley de Igualdad Equidad Y Erradicación De la Discriminación Contra las Mujeres La mina Transfronteriza Cerro Blanco Lleva 12 años Lanzando 68 barriles De agua caliente O geotermal Por día A quebradas Conectadas Al río Ostúa Pretende incrementar A 4000 galones Por minuto A finales De este año El agua geotermal Tiene altos niveles De arsénico Afectando la salud En Metapan Santa Ana Que ya reporta Un alza de mortalidad Por insuficiencia renal Diabetes Y enfermedades Respiratorias Especialmente En mujeres rurales No más Desastres Que dañen El ambiente No más minas Mesa nacional Frente a la minería Metálica En El Salvador El derecho humano Al agua Debe ser un bien público Demandamos Una ley general De aguas Con participación Del pueblo Para que nuestros ríos No desaparezcan Y no sean Explotados Por la empresa privada Por una gestión Pública Y participativa Bucso Con tu agua Alianza Nacional Contra la privatización Del agua La Organización De las Naciones Unidas Asegura Que no tener Una ley general De aguas Afecta principalmente A mujeres Niños y niñas Esto también Es violencia Por una gestión Pública Y participativa Bucsa Con tu agua Alianza Nacional Contra la privatización Del agua Te cambiaste De domicilio Acércate a un Duy Centro Y actualiza tus datos Tienes hasta el Veintisiete de febrero Para que puedas votar Cerca de donde vives Costo por modificación Diez dólares con treinta y uno Duy Centro Identificando a El Salvador Registro Nacional De las Personas Naturales Y Mule Bauer Te cambiaste de domicilio Acércate a un Duy Centro Y actualiza tus datos Tienes hasta el Veintisiete de febrero Para que puedas votar Cerca de donde vives Costo por modificación Diez dólares con treinta y uno Duy Centro Identificando a El Salvador Registro Nacional De las Personas Naturales Y Mule Bauer El Bos Organizate El Bos Organizate El Bos Organizate Sintoniza La próxima semana A partir de las siete y cinco De la mañana La radionovela El Bos Organizate Donde podrás escuchar Experiencias de organización Comunitaria Y la importancia De este proceso Aquí En esta radio Asociada Arpas El Bos Organizate En Ondas Libres Organizate Lucha Continuamos con la información Desde las comunidades En Voces en Contacto Gracias por continuar En nuestra sintonía Estamos en la entrevista De Voces en Contacto Hoy conversando Con Mireia Tobar Procuradora adjunta De Derechos Económicos Sociales y Culturales De la PDDH Y con Yolanda Fabián De Ajupeves Y también De la mesa De Personas Adultas Mayores De la PDDH Justo estamos hablando Sobre qué tanto Se están cumpliendo En nuestro país Los derechos De este sector De la población En el marco También del cierre Del mes Dedicado a esta población Qué tanto le ha dado Al país Y que Bueno Sus experiencias Su conocimiento Nos está atendiendo En particular Y en Digamos Junto a otros Derechos Que nos están Garantizando Como ustedes ya explicaban Procuradora Para usted Quería agregar Algo más En la misma Sintonía Que la licenciada Fabián Expone Con el tema De la atención En salud La coalición Contar que hay un ente Denominado La coalición Que aglutina A varias organizaciones Sociales De personas Adultas Mayores Al igual que Desde la mesa Se ha venido Posicionando En la creación De un Hospital Verá Por lo menos Uno Si no tendría que ser Por lo menos Regional Verá Hospitales Gerontos Geriátricos Ya con enfoque Y que el país Cuente con especialistas En la salud Y técnicos Verá De la salud Que tengan Pues La La Maestría Que tengan La capacidad técnica Para atender A la población Adulta mayor Como ya lo exponía La compañera El colectivo Va en aumento Verá Va en aumento En nuestra Nuestra población Cada vez Este Pues crece más Crece más En años Y eso Le demanda al estado Pues mayor Actividad Para poder Adelantarse A los acontecimientos Ya ella lo decía El hecho De que pasen Con diferentes Especialistas Dan diferentes Medicamentos Eso A largo plazo Pues genera Mayor afectación A su salud Verá Tenemos enfermedades Difíciles y complejas Como es el tema De cáncer Y el tema De insuficiencia Renal Que está golpeando Mucho En nuestro país Las enfermedades Respiratorias Y la El tema De las enfermedades Cardíacas También Entonces Necesita una Atención Especializada Entonces Se ha venido Replanteando Desde las organizaciones En que el ejecutivo Pues reconsidera La creación De hospitales Verá Gerontos Geriátricos Por un lado Y por otro También Con el tema De la institucionalidad Como ya lo decía La compañera Es complejo Verá Ante La posición Actual Del ejecutivo Que sea El ministerio De desarrollo Local El que Retome El tema Preocupa Un poco Porque El persona Digamos Los profesionales Que tanta capacidad De los profesionales Que estén a cargo En la atención De este tema De este tema Y preocupa Y preocupa Desde la procuraduría Puesto que Lo que pedimos Es que estos profesionales Que van a atender El tema Tengan el enfoque De derechos Y no el enfoque Asistencialista Porque van a empezar A abrir a lo mejor Centros de cuido Y no es lo que queremos Lo que queremos Es que tengan Un enfoque De respeto Y reconocimiento A la dignidad De la persona mayor Y en base a ello Generar políticas De atención Y la institucionalidad Como ya Se ha replanteado Bueno existe Un instituto De la juventud Un instituto De la mujer Y por qué no Considerar La creación De un ente rector Como un instituto De Que cree Políticas Para la atención De la persona mayor Y no que dependa De un ministerio Porque lo mismo Nos está pasando En el tema De discapacidad Verdad Los diputados De la comisión Han estado discutiendo Este Que ente rector Va a tener a cargo Ahora con la nueva ley El tema De discapacidad Entonces se hablaba Que el ministerio De gobernación Que el ministerio De desarrollo Es decir No podemos estar Considerando Que son colectivos Que van en aumento En nuestro país Y las demandas Mimas como población Son muy particulares Exacto Hablemos un poco Yolanda Estamos casi En los últimos minutos De la entrevista Pero un tema Que también Es de mucha preocupación Para esta población Este sector poblacional Son las pensiones Hablemos sobre La postura Que tienen Y que demandan También del estado Si nosotros Como adultos mayores Lo que queremos Es ya no Más reformas Al sistema De ahorro Para pensiones Al SAP Ese sistema Desde el momento Que se crea Solo permanece Dos años Y a la vuelta De dos años Comienza A dar problemas De carácter financiero Hay que recordar Que en la Administración Del señor Francisco Flores Se comenzaron A vender Letras del tesoro Para pagar pensiones Y después Como eso es caro Porque es deuda A corto plazo Se comenzaron A hacer préstamos Para pagar pensiones Y en la siguiente Administración Del señor Saca Se crea El FOP El fondo De obligaciones Previsionales Que fue una ley Que obliga A las AFP A prestarle dinero Al gobierno Exclusivamente Y únicamente Para pagar pensiones Esto ha derivado En una creciente Deuda Que es Si seguimos Por ese camino Va a ser una deuda Previsional Que ningún país La va a poder pagar Ningún gobierno Ni así fuera de primer mundo No la puede pagar Porque es un espiral Como va creciendo Entonces Como nosotros Vemos que financieramente Fue un fracaso Y no solo financieramente Sino en términos De la asignación De pensiones La gente Que se está jubilando Ahorita Los puros Que fueron obligados A pasarse Al SAP Cuando tenían 36 años Y que desafortunadamente Son mujeres Ahora se encuentra Que con salarios De mil Mil doscientos dólares Les están diciendo Que van a tener Una pensión De doscientos De ciento ochenta De ciento noventa dólares Menor Que el valor De la canasta Básica Entonces Nosotros Tenemos por ahí Otro colectivo De iniciativa No popular No más AFP Que estamos proponiendo Que creemos Un nuevo sistema Nacional De pensiones De carácter Público No lucrativo Solidario Y de beneficio Definido Si es de carácter Público Tiene que estar Bajo el gobierno De una institución Del estado Alguien va a decir Pero crea Ahora esta institución No Ahí está el INPEP Hagamos reingeniería Está la UPIS Unidad de pensiones Del seguro social Hagamos reingeniería Entonces No es cuestión Es cuestión De tener creatividad Para encontrar los fondos Eso por un lado Por el otro Este nuevo sistema Al ser público Es no lucrativo Y por qué Nos interesa Bueno En veintiún años Que tiene el sistema De ahorro Para pensiones Ha generado Una ganancia De seiscientos Cincuenta millones De dólares Divida usted eso Para las AFP Divida usted Entre veintiún años Le va a dar un promedio De treinta millones Treinta punto noventa y seis Millones de dólares Anuales Divida eso Entre dos Entre doce meses Le va a dar un promedio De dos punto seis Millones de dólares De ganancia Mensual Pregúntele a cualquier Empresario Nacional O transnacional Donde encontramos Un negocio Que sin invertir Nada Me produzca Mensualmente Dos millones Punto seis De ganancia A costa de qué A costa de dar Pensiones De hambre Pensiones No vitalicias Y a costa De un creciente Endeudamiento Del estado Ahora bien Cuando decimos Ese crecimiento De deuda Al final El estado ¿Quién es? El estado Somos todos Si crece La deuda Finalmente La vamos a pagar Los de abajo Los mismos Pensionados ¿Por qué? Porque tenemos Que pagar De IVA Y de todo lo que Nosotros gastamos Impuestos Y el IVA Es el mayor rubro De recaudación De este Y de todos los anteriores Gobiernos De cada 100 dólares Que se recaudan En impuesto 70 dólares Los pone La población Más vulnerable Porque hasta El indigente Paga IVA Encuéntrese Un indigente En la calle Y regálele Dos coras De esas dos coras Se va a comer Menos el 13% Del IVA Hasta él Terminó pagando IVA Mientras Las transnacionales Y la gran empresa Privada Tiene dos portillos Legales Que son La evasión De impuesto Y la ilusión De impuesto Que de acuerdo A estudios Económicos De la UCA Hablan de 1200 De 1500 Millones de dólares Que se van En la ilusión Y elevación fiscal Entonces no es justo Que mientras Las AFP Se han llevado 650 millones De dólares Los pensionados Sigamos aguantando Hambre Teniendo esas pensiones Pírricas Entonces por eso decimos Tenemos que hacer Un nuevo sistema De pensiones Vea Porque este ya demostró Que no es Este Financieramente Sostenible Ni es sano Para La no vulneración De los derechos humanos De los trabajadores Ahorita en activo Y de los adultos mayores Nos están violentando El derecho A tener una vejez digna El derecho A tener una pensión digna El derecho A tener vivienda digna El derecho A tener salud El derecho A tener educación Porque no nos Vengan con el cuento Que los adultos mayores Ya no necesitamos Educación Estudios recientes Dicen Que hay que comenzar A crear Las carreras Universitarias Con enfoque De adulto mayor Para que este sea Un ente siempre Productivo Y no se convierta Como lo quieren ver Que no lo somos Porque al final Pagamos siempre Una carga O un gasto Son las 6 de la tarde Con 47 minutos Debemos finalizar La entrevista Pero quiero agradecerle A la procuradora Miraya Tobar Y a Yolanda Fabián Por habernos acompañado Muchísimas gracias Muchísimas gracias También a Radio Arpas Por el espacio brindado Que para nosotros Es sumamente importante Difundir el tema De las personas Adultas mayores Y sus derechos Y desde la procuraduría Un saludo De parte del señor Procurador Licenciado Tobar Estamos abiertos Las puertas Para presentar Cualquier denuncia Y violación A sus derechos Humanos En toda naturaleza Y en este mes Que estamos finalizando Y conmemorando El mes del adulto mayor Pues también La procuraduría Está preparando Su actividad Para el próximo 11 de febrero Verdad Del cual están También Es una actividad Pues abierta Verdad Que nos puedan acompañar Y es para nosotros Un gusto también El poder Dar este acompañamiento A todo este trabajo Que se realiza Desde el departamento Del adulto mayor A cargo de la licenciada Margarita Méndez Muchas gracias Yolanda Bueno gracias A ARPAS Y a Voces en Contactos Por ponernos A los adultos mayores Como lo que somos Los expertos En envejecimiento Los economistas Serán economistas Y dicen Que cuando dos y dos Son cuatro Que los números Son correctos Son exactos Que si no es fraude Pero la vida De los adultos mayores Es otro pisto aparte Así que agradecemos A Voces en Contactos Por darnos la oportunidad De expresar Nuestro sentir Y pensar Con respecto A los adultos mayores En este caso Tema pensiones Y nuestras puertas Están siempre abiertas Y nuestros micrófonos Para que puedan hablar De estos temas Amigos y amigas Gracias también a ustedes Por habernos acompañado En la entrevista de hoy De Voces en Contacto Feliz noche Voces en Contacto Presentó La entrevista Analizando la realidad Nacional Con temas de interés Para la sociedad Salvadoreña La entrevista De Voces en Contacto La entrevista De Voces en Contacto La entrevista La entrevista De Voces en Contacto